Pastorita Pastorita viene para ir contigo Yo no sé por qué será Yo nunca le he hecho nada Ella es mi amiga del alma Y la quiero con el corazón Yo nunca le he hecho nada Ella es mi amiga del alma Y la quiero con el corazón Yo nunca le he hecho nada Ella es mi amiga del alma Y la quiero con el corazón Yo nunca le he hecho nada Ella es mi amiga del alma Y la quiero con el corazón Pastorita tiene Guarare Con su guarare Guarare Hay aquel caney Guarare Pero ella tiene Guarare Lo que le conviene Guarare Siempre su guarare 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 Pero que Guarare Guarare Oye Pastorita Guarare No te hagan más la bobita Guarare Tú eres que me invita Me abarare Por eso te digo yo Guarare Y lo digo contigo Guarare 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 Guarare, guarare, guarare ¿Qué dice pastoría? Guarare, guarare, guarare Guarare, guarare Guarare, guarare Guarare, guarare Guarare, guarare Guarare And I say Guarare, guarare 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 Dime lo que quiere Fatorita Esa niña bonita, pero más criadita